¡Suscríbete al canal! Más tarde es presentado Rock Band para Xbox 360. Acto seguido anuncia complementos para el título y las posibilidades online que poseerá para luego pasar a un conocido ya de la casa. A través de un vídeo se nos muestran de nuevo las piñatas pertenecientes a RAR, un título de temática más orientada a los juegos denominados Party Games, y tras él es presentado Mass Effect. Posteriormente Moore comentó a dar datos referentes a las ventas de consolas, comparándola antes y después del lanzamiento de sus competidoras, resaltando la diferencia con PlayStation 3. Moore recuerda los 5 juegos que para él fueron lo mejor de la generación pasada, estos serían las dos entregas de Halo y los GTAs. Tras esto se emiten varios vídeos de juegos como Project Gotham Racing 4 o Call of Duty 4 para dar paso a Jeff Bell, que hace referencia a que con la Xbox 360 el jugador tiene lo que quiere aquí y ahora. Bell presenta varios títulos que podrán ser descargados a través del bazar, pero también muestra un nuevo controlador para la consola, remarcando que es la máquina ideal para la familia, y acto seguido presenta un nuevo vídeo de Naruto Rizofen Ninja. Tras él aparece Regibus para presentar el nuevo Madden, mientras que Bell comenta al público el acuerdo entre Electronic Arts y Microsoft. Más de 7 millones de usuarios están suscritos al servicio que ofrece Microsoft, y según previsiones, para el próximo año podrían llegar a los 10 millones, con más de un centenar de títulos en el Live Arcade, y para demostrarlo se incorporan al catálogo Sonic the Hedgehog y Call the Naxx. Continuando con el Live nos muestran todo lo referente al servicio de televisión y alquiler de películas, confirmando que éste llegará a Canadá y a Europa antes de que finalice el año, anunciando también que Elite llegará el 24 de agosto a nuestras tierras. Shane King comenta los juegos que se preparan tanto para Xbox 360 como para PC, destacando el lanzamiento de Gears of War y Viva Piñata. Durante este periodo se muestra un nuevo vídeo de Project Gotham Racing 4, y comenta el éxito de Forza Motorsport 2. Actos seguidos se mencionan más títulos en desarrollo para posteriormente ver un vídeo de Lost Odyssey, asegurando Bell que Xbox 360 es la plataforma ideal para los amantes de los RPG. Cliff B presenta in-game la versión para PC de Gears of War, destacando el cooperativo y cediendo el paso a Moore, que comenta cómo 10 millones de usuarios ya usan Windows Vista, mostrando diversos títulos para PC que estarán disponibles bajo este sistema. Posteriormente se muestra un trailer y escenas in-game de Call of Duty 4, comentando que Xbox 360 disfrutará de una beta exclusiva. A menos 20 es mostrado un vídeo de Resident Evil 5 para dejar paso a Jade Raymond, que nos enseñará una demo de Assassin's Creed. Inmediatamente es presentado el corto de Halo 3, dirigido por Neil Blockcamp. Moore recuerda que lo encontraremos en las tiendas el próximo 25 de septiembre. Son las 7 menos 5 y la conferencia ha llegado a su fin. Moore hace un repaso general al catálogo de Xbox 360 y se despide. Moore hace un repaso general al catálogo de Xbox 360 y se despide.